Pensando en cosas del querer, mi alma busca la manera de escapar de ti Y así fingir ante el dolor, que solo engaño cuando a ratos yo le pueda ver Le pueda ver Quisiera que supieras que, a tu lado he sentido la felicidad Quisiera que supieras que, he sentido muchas veces dar la vuelta atrás Se acabó, mientras tú sigues yo me quedo Y eso sí, tu voz que solo es lo que queda Se me va, contigo se me va el alma Contigo se me va el alma No seré, sino quien pague tu destino Que sin ti, me quedo solo en el camino Y ahora sí, deseo que vueles alto Deseo que vueles alto Son cadenas del ayer Arrastro en consecuencia por quererte así Y darlo todo sin pensar Que todo es poco y mucho es nada, no eres para mí No seré, sino quien pague tu destino Que sin ti, me quedo solo en el camino Y ahora sí, deseo que vueles alto Deseo que vueles alto Deseo que vueles alto Se acabó, mientras tú sigues yo me quedo Y eso sí, tu voz que solo es lo que queda Y eso sí, tu voz que solo es lo que queda No seré, no seré No seré, sino quien pague tu destino Que sin ti, me quedo solo en el camino No seré, no seré, sino quien pague tu destino No seré, no seré, sino quien pague tu destino